Este premio para mí supone un gran reconocimiento al trabajo y al esfuerzo. Pues creo que va a ayudar a mi negocio en un primer momento con una gran campaña de visibilidad que me va a permitir llegar a mucha más gente y en un segundo lugar me va a abrir otra serie de oportunidades. Creo que en general las mujeres tenemos más dificultades por los problemas de conciliación de vida laboral y familiar o por lo menos esa es mi perspectiva en función de lo que yo estoy viviendo. Mi consejo para una mujer que quiera emprender en el mundo rural o que esté en sus fases iniciales ahora mismo sería que se formara e informara bien antes de comenzar. Ese es el primer paso. La formación es fundamental para tener éxito en el negocio. Fundamental.